Existe un cáncer que está lastimando mucho a nuestra sociedad, en especial a las mujeres jóvenes. Se llama trata de persona. A este cáncer no le importa si tú eres mayor o menor de edad, te está buscando a ti. Una de sus principales estrategias es encontrarte a ti a través de uno de tus pasatiempos favoritos, las redes sociales. Créemelo, sabrán cómo ganarse tu confianza. Se aprovecharán de tus necesidades económicas, de tu situación sentimental o de cualquiera de tus debilidades. Cuando te tengan en sus manos, te amenazarán de muchas maneras. Te lastimarán, matarán tu fuerza de voluntad y antes de que te des cuenta será demasiado tarde. Te van a prostituir. Pero tranquila, allá afuera pueden pasar muchas cosas. Quererte, cuidarte, solo depende de ti. Por favor, hazlo. Gracias. 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 Gracias.